Música Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en conjunto con la Policía Estatal, Guardia Nacional, y Fiscalía General del Estado, lograron el aseguramiento de tres presuntos delincuentes, nueve vehículos, 20 kilogramos de hierba color verde con las características de la marihuana, cinco fusiles, 290 cartuchos útiles, seis cargadores y un artefacto explosivo, en el municipio de Hidalgo Michoacán. Según las autoridades, los uniformados realizaban tareas operativas en las inmediaciones de la localidad Los Azufres, sitio donde ubicaron un narco campamento, en el cual se encontraban diversas personas quienes realizaron disparos de arma de fuego contra los agentes, resultando lesionado un elemento de la Sedena. Tras repeler el ataque, se logró el aseguramiento de tres personas, y se ubicó el cuerpo de una persona fallecida, posiblemente relacionada en el hecho. En el sitio se decomisaron nueve vehículos de distintas marcas, cinco armas, cartuchos útiles, cargadores y diversos costales con la citada droga, así como un artefacto explosivo. Lo asegurado y los implicados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a fin de que se deslinde responsabilidad. En dicha zona se mantiene el despliegue de labores preventivas para preservar el orden y la tranquilidad de la población. Cabe destacar que fuentes extraoficiales, señalan que el narco campamento asegurado, era propiedad del cártel de Los Correa, organización criminal que opera en al menos seis municipios del oriente de Michoacán. ¡Gracias! ¡Gracias!